Grupo México nos ha apoyado aquí en la comunidad de Arispe con las actividades culturales, los eventos deportivos, pero también con obras, como es la calle alrededor de la plaza y la planta potabilizadora. La actividad que más nos ha gustado del Grupo México es la carrera de color. En Sonora nos sentimos que verdaderamente es el estado más importante en donde operamos y al que más nos importa apoyar. Eso es lo que produce el río Sonora, gente responsable, gente trabajadora, gente que quiere sacar adelante a sus familias. A Grupo México les quiero decir que sigan haciendo actividades porque mejoran la convivencia de los pueblos y hacen que todos se sientan mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!